Desde este 27 de marzo, según el Instituto Meteorológico Nacional, la temporada de lluvias ya estará en la región brunca, y con este cambio aumentan los cuadros de resfríos en la población. La época lluviosa sí las trae. Estos cambios de temperatura tan marcados quizás nos enferman más que antes, donde teníamos aquella época seca y la época lluviosa. Pero definitivamente la época lluviosa, aquí en Pérez Celedón, normalmente hay cuadros respiratorios por alergia, tanto en época seca como en época lluviosa, porque hay mucha gente alérgica, y si hay época seca es el polvo, los cambios de temperatura que la gente vive tratando de los ventiladores o aires acondicionados, y la época lluviosa hay mucho moho y hay mucha humedad. En torno al COVID-19, la profesional en medicina espera que haya un respeto por parte de las personas que aprovecharán la Semana Santa para viajar y así evitar un repunte de casos. Entonces ahorita, digámosle, si usted tiene contacto, o es propenso a estar cerca de cuadros de COVID, y si todavía presenta un cuadro respiratorio, por supuesto que va a ser más complicado. Esperemos que la gente se porte bien en Semana Santa, que eso es lo que a mí me tiene, sinceramente como profesional en medicina me tiene preocupado de esta apertura de Semana Santa, donde tuvimos una Semana Santa pasada completamente de encerrona, y ahora tenemos una Semana Santa completamente en apertura, y ojalá que la gente respete los protocolos, ¿verdad? Y por lo menos que las burbujas se respeten, que eso es lo que más le teme a uno. Vega fue claro que el aumento de casos COVID va caminando en nuestra zona. Que no haya ningún repunte después de Semana Santa, ¿verdad? Pero sin embargo estos días ha venido un aumento, o sea, estuvo los casos muy bajos y ha venido poquito a poco aumentando. Esperemos que Semana Santa, aunque los dueños de hoteles dicen que hay un 52% de ocupación, entonces esperemos que la gente realmente respete y la Semana Santa pues se guarden, porque esto no ha terminado, esto no ha terminado, y la vacunación, el efecto rebaño y todo esto tal vez se pueda ver el otro año. Las alergias son frecuentes en estas épocas.